Nacional de Caminantes, algo bien importante para este municipio del oriente de Antioquia, pero para hablar de estos detalles, esto hace parte de la logística que tengan a interrumpir los alcaldes. Así es, así es. Jaime Andrés Muñoz, bienvenido a la región se siente. Hola Juan, un saludo para usted y bienvenidos a nuestro municipio, al municipio de Abejorral, qué bueno tenerlos hoy acá. Esa es la gente. No, y qué bueno que eso suceda, eso significa que estamos en vivo y en directo. Tal cual. Hoy sábado 2 de julio desde el Parque de la Independencia de Abejorral, en un marco espectacular, Juan, y qué bueno tenerlos a ustedes aquí con sus cámaras para que todo el país, todo el departamento de Antioquia, conozcan la transformación de Abejorral. Precisamente, usted está de local en este momento, siendo el anfitrión de un gran evento como lo es en este momento para el país, como es el Encuentro Nacional de Caminantes. Habíamos hablado que esperaban mil personas, pero creo que tienen más de mil en este momento. Cuénteme cómo está todo este tema que viene desde el jueves prácticamente. Vea, Juan, desde el lunes pasado están llegando caminantes de todo el país. Tenemos inscritos oficialmente mil 600, pero nosotros estamos haciendo una cuenta de más o menos mil 800 caminantes que han estado recorriendo las 25 rutas del municipio, lo cual es una apuesta maravillosa a la reactivación económica y a la consolidación de Abejorral como destino turístico de caminería a nivel nacional. Y un dato muy importante, Juan, le estamos dejando una derrama económica a Abejorral con este encuentro de cerca de mil 800 millones de pesos. ¿Cómo se ganó Abejorral ser el anfitrión de esto? Porque hay que garantizarle el hospedaje, las condiciones a mil 800 personas aquí. Vea, lo primero fue encontrar unos aliados estratégicos como el grupo Descubriendo Caminos con su coordinador Jorge Toro y además todas las fuerzas vivas de Abejorral. Además, algunos patrocinadores que nos acompañan en la realización del evento como Indeportes Antioquia, LIDEA, Antioquias Mágica, del despacho de la primera dama del departamento y bueno, la administración municipal que también estuvo, Coabejorral, Terrapalta, en fin, algunos otros privados que también están apoyándonos. Y la verdad fue la voluntad y el deseo. Nos decían, ustedes no tienen 1.500 camas en habitaciones de hotel, seguramente no las tenemos, pero tenemos muchas viviendas y muchas familias abejorraleñas que le abrieron la puerta a los caminantes para recibir cerca de 1.200 en sus casas y generarles una experiencia distinta de turismo en Abejorral. Bueno, ya vamos cerrando este tema, pero que le quede a la gente la experiencia de que tienen 25 rutas para venir a caminar acá. Tenemos 25 rutas entre altas, medias y bajas y 502 kilómetros cuadrados para recorrer el territorio. Así que todos bienvenidos para la caminería. Bueno, ¿cómo es este tema que ustedes vienen avanzando, que lo tienen ya bien adelantado, incluso con el Consejo del Municipio, ese esquema de ordenamiento territorial que tienen una visión a 2035? Mire, Juan, los gobiernos van pasando y nosotros tenemos que pensar en la transformación de Abejorral a largo plazo. El esquema de ordenamiento territorial es la norma de normas más importantes en temas de planificación del territorio y nosotros nos dimos a la tarea de actualizarla y ajustarla en Abejorral. Esperamos estar en noviembre presentándole al Honorable Consejo Municipal esta norma actualizada para que entre en vigencia y básicamente es planear el municipio desde el 2022 hasta el 2035. Un proyecto que va a tener una vigencia de tres gobiernos y que sin duda alguna es la revolución, la transformación de Abejorral. Un dato bien importante, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a dejar aprobado con la ayuda de Dios y será el próximo gobierno el que lo disfrute en el sentido de empezar a recaudar más impuestos propios, más recursos propios, perdón. Y, por ejemplo, el próximo alcalde o alcaldesa le va a poder escribir al Ministerio de Hacienda en dos años, dos años y medio, señores, señores, ministerio, venga, pasemos a Abejorral de sexta a quinta categoría. Por ejemplo, un tema bien importante para el desarrollo del municipio. Para que la gente lo interprete, sobre todo sus habitantes, obviamente que son más de 20 mil en este municipio, ¿qué cambios podrían ver urbanísticamente, en infraestructura, en obras? ¿Qué significa todo ese esquema de ordenamiento? ¿Qué les va a cambiar? Juan, básicamente poder construir en altura. Hoy en Abejorral no se pueden hacer más de dos pisos. Nosotros consideramos que en los nuevos suelos de expansión urbana o en los nuevos suelos urbanos tenemos las condiciones ambientales, las condiciones técnicas para construir edificios de cuatro o cinco pisos. Esa es la transformación que el territorio está requiriendo porque nosotros no es que vayamos simplemente a urbanizar y a construir. Nosotros queremos hacerlo de manera organizada, de manera planeada, pero también dándole la oportunidad al municipio de Abejorral que aproveche los potenciales que tiene en su territorio. ¿Y qué no riña con dañar la arquitectura que ya tienen obviamente de toda una historia ya recopilada? Claro, de 210 años, 211 años de historia no se pueden ir al traste por construir edificios. Lo que tenemos claro es que en las nuevas centralidades de Abejorral nosotros tenemos que darnos la pela a construir nuevos lugares, nuevos espacios, zonas industriales, zonas empresariales que sin duda alguna le traen más oportunidades de ingresos propios al municipio. Para eso van a tener que estar haciendo también un trabajo conjunto, por decir algo, con Corantioquia para todo el tema de licencias ambientales, porque usted ya lo sabe, ya lo hemos visto en otros municipios de Oriente donde la gente ya empieza a criticar el proceso expansivo del urbanismo, por decir algo, en la ceja, en el retiro. ¿Cómo van a lograr ustedes eso para que no riña con lo ambiental? Nosotros, nuestra autoridad ambiental es Cornari y con ellos seguramente vamos de la mano para que aprovechemos las potencialidades del territorio. Usted, Juan, lo puede ver aquí en este Parque de la Independencia hay más de 1.800 personas que están disfrutando de Abejorral, pero que también van a tener la posibilidad de tener hoteles rurales, glamping, en fin, nuevas posibilidades de aprovechar el territorio. Juan, en todos esos proyectos que ya se empiezan a visorar, que usted al parecer va a dejar muy bien montados, es la idea, la plaza de mercado, ¿cómo va ahí? Juan, usted me está haciendo que le cuente en primicia a usted, a los abejorraleños y a los antioqueños, que el día de ayer comenzó en firme el proceso de licitación, es decir, el proceso de contratación de la plaza de mercado de nueva generación de Abejorral, la plaza única, la unidad de innovación campesina y agrícola que va a tener Abejorral. ¿Eso es entonces la primera de Antioquia? En este momento sería la primera de Antioquia que se va a financiar con recursos de prosperidad social. Las que ya arrancaron son con recursos propios de los municipios, con el apoyo de la gobernación. La nuestra es hasta ahora la única que ha comenzado el proceso de contratación, que está financiada con el gobierno nacional y qué bueno poderle contar esto a los abejorraleños, a los campesinos. Juan, Abejorral hace mucho tiempo no tiene un lugar digno para que los campesinos vendan sus productos. Eso ha hecho que se desmotiven en la siembra de algunos productos y nosotros desde que llegamos al gobierno nos hemos dado la tarea de eso, de que los campesinos tengan un lugar digno donde vender sus productos, mejorar los ciclos cortos de comercialización, tener una plaza que le ayude a la gastronomía, al turismo, al emprendimiento y eso es la plaza de mercado de Abejorral, la plaza única con una inversión de 3 mil millones de pesos. Que ayer viernes, primero de julio, arrancó su contratación. Usted me contaba algo bien importante también del tema de la plaza, el hecho que el producto no vaya a Medellín, vuelva acá, sino que sea vendido y comercializado de una vez aquí. Claro Juan, es que no tiene sentido que los campesinos de Abejorral le vendan al intermediario, el intermediario se lleve el producto hasta la mayorista y después tengan que ir algunos otros comerciantes a comprarlo y a traerlo. Lo que nosotros pretendemos es reforzar esos comercios de ciclo corto, la posibilidad de que el campesino le venda directamente a la ama de casa o al empresario, pero que lo haga acá en el territorio para valorizar el producto, que tenga un precio digno y justo a los campesinos. Ya que estamos como en temas económicos, usted también me destacaba algo ahorita detrás de cámaras, el hecho de ser un municipio con muy bajo nivel de desempleo, ¿por qué? ¿Qué tiene el municipio para que no se vea tan afectado por el desempleo? Obviamente acaban de salir cifras del DANE que también muestran una reducción a nivel nacional importante, pero que Abejorral pueda decir que no tiene desempleo es importante. Mire Juan, nosotros en el municipio tenemos una dinámica muy importante con la siembra de aguacate hash, ya pasamos de sembrar simplemente cultivos a sembrar en este momento grandes plantaciones, empresas de exportación de aguacate que están llegando al territorio, lo cual es muy positivo para todos, porque además el aguacate genera una dinámica especial, genera empleo rural de calidad, ¿qué significa? Salario mínimo completo, prestaciones sociales, estabilidad laboral y además la posibilidad de vincular mujeres, también en los cultivos de aguacate. Dicen los que saben que por mil árboles de aguacate se genera un empleo directo y esto significa que simplemente cultivos de 60 mil, 80 mil árboles tienen 80, 60 personas en su territorio, en su cultivo y esto genera que Abejorral, según las últimas mediciones que hizo el observatorio de la gobernación de Antioquia con la Universidad de Antioquia, tenga una tasa de desempleo de 2.6%. Pero eso significa también entonces que aquí muchos, digamos de los campesinos o empresarios por así decirlo, ya vieron esa potencialidad y van a empezar a cambiar como ese concepto de cultivos, dedicarse al aguacate que por así decirlo es su mina de oro. Ya lo vienen haciendo, nosotros somos el municipio con más extensión de café sembrado en el oriente, entonces lo que nos hemos dado cuenta es que esas plantaciones de café han empezado a descender versus lo que viene sucediendo con el café que viene subiendo. Esto digamos es simplemente la apertura y las condiciones que tiene hoy el municipio, condiciones de seguridad por ejemplo, nuestro municipio es un municipio tranquilo con una baja tasa de homicidios en el oriente, lo cual genera un ambiente próspero y un ambiente perfecto para la inversión extranjera. Bueno alcalde, Jaime, muy bien por todo esto que nos está contando que es bien importante, vamos a hacer un corte de mensajes para regresar con otros temas importantes, sobre todo de vías, todo lo que está pasando con el invierno y otros temas importantes que ocurren aquí en el municipio de Abejorral. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos desde el municipio de Abejorral aquí con el alcalde Julián Muñoz. Bueno alcalde, tema bien importante, estamos en un tema invernal duro, temporada de lluvias, la gobernación de Antioquia acaba de presentar su plan de atención de emergencia, ¿cómo está el municipio? Porque igual ya venía trabajando igual todo este tema de atención, pero también tenían que trabajar obviamente el tema de pavimentación de vías rurales, sobre todo, ¿cómo van en este momento? Juan, Abejorral no es ajeno a la problemática que vive el país en materia de dificultades de la red vial terciaria de manera especial. Sin embargo, pues hemos hecho todos los esfuerzos que han estado en nuestras capacidades para tratar de tener al menos en condiciones de transitabilidad la mayoría de las vías terciarias. Hemos encontrado aliados muy importantes como las comunidades, como las empresas que están asentadas en el territorio y por supuesto la gobernación de Antioquia. Juan, un elemento que hay que tener en cuenta, nosotros tenemos casi 450 kilómetros entre secundarias y terciarias. Es imposible con las capacidades del municipio tenerlas en condiciones dignas, sin embargo, hacemos esfuerzos importantes y lo vamos a seguir haciendo. La gobernación acaba de darnos unas alternativas de mejora de la red vial secundaria y terciaria. Hemos tenido priorizadas para la intervención en el segundo semestre de las vías Avejorral La Unión, Avejorral Santa Bárbara, Avejorral La Ceja y Avejorral Sonsón, que son las secundarias. Y con la maquinaria propia del municipio y una solicitud que le hemos hecho a la gobernación, vamos a intervenir las terciarias. Precisamente con ese plan que acaba de presentar, de pronto con el IDEA, o usted me contaba, de pronto van a pedir una máquina, con eso estarían pues digamos medianamente para poder mitigar las problemáticas venideras. Vamos a pedirle una retroexcavadora, de eso ya lo pedimos, la pedimos esta mañana. Esta retroexcavadora lo que nos va a permitir es reforzar el kit de maquinaria amarilla que tenemos en el municipio. Seguramente sigue siendo insuficiente Juan y nosotros gran parte del año hemos tenido que tener un kit adicional contratado. Hoy tenemos dos, por ejemplo, dos frentes de obra. Uno se encuentra en la vía a Chaguala y Naranjal y el otro se encuentra en la vía Avejorral Sonsón-La Morelia, porque es que realmente las necesidades son muchas y simplemente dejar de quejarnos, simplemente hacer lo que están nuestras capacidades para que las comunidades sientan la presencia del Estado. Vamos ahora, alcalde Julián, con el tema educativo, que es bien importante. ¿Cómo están ustedes con todo ese Plan 2000, el de la atención de las escuelas rurales, obviamente? El Plan 2000 fue un crédito que le pedimos al Consejo Municipal por 2 mil millones de pesos. Vamos a mejorar 19 escuelas rurales, sin embargo, hasta la fecha hemos mejorado 13 rurales, más 19 que vamos a hacer en el Plan 2000 y venimos trabajando con la gobernación de Antioquia en ocho proyectos adicionales. De esos proyectos ya están radicados un buen número. Esperamos firmar convenio las próximas semanas para temas tan importantes como el Pedro Pablo Ramírez de La Loma, como los materiales para el Manuel Canuto Restrepo, como la intervención en la Escuela del Volcán. Y en las inversiones estratégicas para el año entrante tenemos dos. El primero es la ampliación de la Escuela de Santa Ana y el segundo, la primera etapa de una gran intervención que tenemos que hacer en la Fundación Celia Duque en su sede principal. El tema del Parque de la Vida, alcalde. ¿Qué significa para abejorral ese tema? El Parque de la Vida no es más que la sala de recibo de los abejorraleños. Usted pasó por ahí ahorita. Eso se llama hoy el Parque de la Madre. Nosotros nos hemos soñado un parque distinto, un gran parque unificador de las familias abejorraleñas y qué bueno hacerlo en la entrada del área urbana. Allí la Gobernación de Antioquia nos ha mostrado su voluntad. Nosotros ya tenemos un proyecto en fase 3, está radicado, está simplemente en la etapa final de subsanación. Un proyecto presupuestado más o menos en 2 mil millones de pesos. La Gobernación de Antioquia nos ha dicho, alcalde, vamos con 1.500, nosotros con recursos propios vamos a intervenir y vamos a poner 500 millones de pesos más para, con la ayuda de Dios, finalizando este mes de julio a más tardar agosto, estaremos comenzando la licitación para lo que será la gran transformación del sector de la 80 en el Parque de la Vida. Entonces, obviamente tiene mucha fuerza el tema cultural. ¿Cómo van todos esos procesos culturales? Porque obviamente siempre piden recursos, los necesitan sobre todo los jóvenes. Bueno, el proceso cultural en abejorral es una realidad. Aquí ya no estamos hablando de proyectos, sino de realidades. Tenemos la sala de experimentación Aurex que ha permitido tener incluso producciones de series web, como el de la familia Castañeda. Tenemos música, tenemos artes plásticas, tenemos fotografía, tenemos festival de cine, festival de danza, festival de teatro, en fin. Hoy, en este momento estamos dándole un mantenimiento a la Casa de la Cultura. Sin embargo, todos esos procesos culturales requieren un elemento indispensable y es escenario. Por eso le hemos dicho al gobernador, al doctor Aníbal, que en abejorral necesitamos restaurar el teatro Mecenia. Ya vino, incluso vino, lo visitó, conoce el proyecto y estamos trabajando ya con el Instituto de Cultura que está revisando el proyecto para mirar cómo podemos tener cierre financiero del mismo. Sin lugar a dudas, todo ese tipo de procesos ayudan para el fortalecimiento turístico a la par con lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué ustedes le apuntan a que también el turismo se termina de fortalecer? Es que el turismo, la cultura, la inversión de obras públicas, lo único que genera es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y los gobiernos tenemos que pasar por acá, por esto de gobernar simplemente... Es que da las imágenes alcalde. Así es. Eso es lo que ustedes tienen para mostrar. Así es. Eso es lo que tenemos para mostrarle al mundo. Esas imágenes que ustedes están viendo. Esa es una gran oportunidad para las familias abejorraleñas, para que todos podamos vivir la experiencia de lo que dice el eslogan de turismo de nuestro municipio, abejorral mucho pueblo. Eso que ustedes están viendo es lo que es abejorral y sus montañas. Los jóvenes aquí cuando terminan de estudiar, ¿cómo están viendo su futuro quedándose aquí o migran y después retornan? ¿Cómo lo está viendo usted alcalde? Pues Juan, a nosotros, incluso a mí me tocó porque yo soy egresado de acá. Yo salí del colegio, me fui para Medellín. Hoy la dinámica ha cambiado un poquito porque mire, hay una gran presencia de universidades en el oriente. Y con la pandemia la virtualidad también se volvió una realidad en el día a día de los ciudadanos. Sin embargo, necesitamos seguir fortaleciendo esas alternativas para los jóvenes, para que se quieran quedar en el campo. Por eso es muy importante con la inversión en, por ejemplo, cultivos tan importantes como el del aguacate hash, poderle decir a los jóvenes, venga que el futuro tiene, el campo en abejorral tiene futuro. Y sabemos que muchos se quieren quedar, muchos se han quedado, pero otros simplemente ven la alternativa de ir a la universidad para devolverse a abejorral y darle un poquito de lo que abejorral les ha dado. Pues con todos esos proyectos que nos ha contado, creo que hay bastantes potencialidades. El hecho de que se venga un proceso urbanístico va a generar mucho empleo. Alcalde, precisamente todo este tema de las viviendas, que hemos conocido algunas, obviamente, de mucho carácter patrimónico, por así decirlo, histórico, casas de más de 100 años. ¿Qué se puede decir, qué conoce sobre ese futuro de esas casas que han tenido tantas dificultades estructurales? Mire Juan, yo soy un amigo del patrimonio. A mí me gusta el patrimonio, sin embargo, en abejorral hemos tenido algunas dificultades en esa materia. Hemos encontrado, sobre todo en los últimos meses, una gran apertura por parte del Ministerio de Cultura, que ha pensado también en unas alternativas de cómo preservar ese patrimonio en abejorral. Tenemos, por la temporada de lluvias, por un descuido histórico, algunas viviendas con dificultades en sus cubiertas sutechos, algunas ya se han empezado a caer, sin embargo, hemos encontrado algunas alternativas. Por ejemplo, vamos a comenzar un proyecto de mejoramiento de viviendas patrimoniales. El Ministerio nos dijo, lo ayudamos a sacar adelante. Lo segundo, el Ministerio nos ha dicho, venga, algunas de esas casas patrimoniales que no tienen dificultades, simplemente ayudémosles a que las preservemos. Y aquellas que ya se cayeron, pues requieren un tipo de inversión distinta. Estamos buscando alternativas de proyectos para que el Ministerio nos pueda aprobar y obviamente se puedan aprovechar estas casas que tienen gran extensión y que además benefician a las familias abejorraleñas. Bueno, alcalde, esta conversación lastimosamente se nos acabó. Su último mensaje, tenemos hoy serenata aquí también, obviamente, mensaje a todos los habitantes hoy aquí en abejorral. Mire, Juan, estimados televidentes de Teleantioquia, para nosotros, para el Gobierno de la Transformación, es un motivo de mucha alegría recibirlos en abejorral. Ustedes están viviendo la magia del 20º Encuentro Nacional de Caminantes y, por ende, de la transformación de abejorral, el evento en materia turística más importante que abejorral ha realizado en toda su historia. 1.800 millones de pesos de derrama económica, activación de todos los renglones de la economía, de todos los grupos productivos. Y los abejorraleños estamos felices, no solamente por el encuentro de caminantes, sino también con lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante, y es ejecutar las obras de infraestructura que hemos venido trabajando en estos dos años y medio y que, sin duda alguna, van a transformar la calidad de vida de los abejorraleños. Yo le pague por estar aquí. Alcalde Juliano. O si quiere, nos quedamos hablando aquí todo lo que quiera. Muy contentos que hemos estado aquí con la región Se Siente. Muchas gracias por habernos recibido. Continúen ustedes televidentes con la programación de Teleantioquia. Muy buenas tardes desde Abejorral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!